Hola, bienvenidos aquí a Entreneros del Record del Correo bucavision.com y aquí tendrá cabida. Oiga, recuerdan que hablamos que el Secretario de Infraestructura del Valle estaría el jueves socializando en Arasca lo que es el puente que van a volver a construir. Pues sí señor, cumplió, estuvo con el contratista, habló con la gente, se dice que el inicio de la obra va a ser prontico, ojalá que sea prontico, no cana, así que en dos meses, no señores, necesitamos que esa obra se inicie rápido. Entonces se ha conformado una veeduría, y ustedes saben para qué es la veeduría, ¿no? La veeduría tiene que estar pendiente durante la obra, no es que después de que entreguen la obra vamos a mirar qué sucedió, no señores, hay que estar muy pendiente la gente que conforme esta veeduría para estar encima del contratista y que nos entreguen una obra bien, bien ejecutada. Así pues señores, que gracias al Secretario por haberle cumplido a la gente en Arasca, señores. Oiga, la comunidad de la Merced sigue muy preocupada. ¿Por qué? Por aquello de la cantidad de accidentes. Pero es que nosotros decimos, nos preguntamos, es que faltan señales de, no señor, hay señales, no sé qué sucede, si es que nosotros a veces andamos demasiado acelerados, demasiado precipitados, pero es muy reiterativa el llamado y los accidentes, más que todo en la calle Tercera con 16, por Dios, no sabemos qué tiene esta vía, pero los accidentes son reiterativos, o sea, hay que tener muy, 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 mucho cuidado cuando se transite en estas vías de la ciudad, señores, por favor. Oiga, el ciclopaseo, que recuerdan que habíamos que había un ciclopaseo por Isabela hacia lo que era, hacia Alaska, no, este paseo se aplazó por diferentes motivos y será el próximo martes, ya no va a ser hasta Alaska, sino hasta La Habana, así que esperamos que la gente acompañe a Isabela el próximo 20 de septiembre hacia La Habana en este paseo nocturno, así que esperamos a muchísima gente acompañando a esta chica que necesita esas terapias, por Dios, señores. Oiga, qué bueno, ganó nuestro milagroso fútbol club, ganó 8-3 al equipo Tolima Ciscafé, ahora esperamos el 24 el partido de venida de, así que felicitaciones al milagroso y esperamos que siga en esa senda goleadora y en esa senda ganadora, señores. Y por último, recordarles que este fin de semana es el Día del Amor y la Amistad, recuerda que tener un amigo es tener un tesoro, es lo mejor que nos puede suceder, tener buenos amigos, amigos buenísimos que estén con nosotros en las malas y en las buenas, así que un saludo muy especial a todos nuestros amigos, amigos, y que pasen un fin de semana excelente, que recuerden que el licor y la gasolina jamás van a combinar, señores. Oiga, a propósito de esto de licor y gasolina, estamos muy preocupados, muy, muy preocupados, porque si nosotros tenemos para celebrar el amor y la amistad, pues no tenemos ni para pagar la tarifa de la energía porque están por las nubes. Entonces, ¿qué tarifas tan altas? Y esto es una cosa que es a nivel nacional, nosotros vemos en la costa la gente como quema los residuos porque las tarifas son altísimas, pero es que nosotros no somos ajenos. Varias quejas de usuarios de aquí de UGA, van, hacen el reclamo y les dicen primero pague y después miramos a ver cómo es el reclamo, pero me llegó el caso al parecer de una señora en el sector norte, ella me decía que ella es de extracto uno y que la tarifa le llegó por más de 100 mil pesos en extracto uno, que ella estaba aterrada, pero lo mismo sucede. Les dicen pague y después reclame, o sea que ya no hay nada que hacer, están por las nubes y seguimos en eso. Así que nosotros sí necesitaríamos una veeduría de servicios públicos para que nos colabore por qué las tarifas se han incrementado tanto, tanto. Es que si usted pagaba 60, está pagando en este momento 90, 95 y no entendemos por qué. Y no es que sea de dos meses, señores, es de un mes. Así que sí queremos saber qué sucede con esto de las tarifas porque no vamos a poder celebrar el día del amor y la amistad. Oiga, vamos a despedir a David. David es nuestro camarógrafo, uno de los camarógrafos. Pues va a buscar otros lares. Le estamos deseando todo lo mejor a David en su nuevo trabajo, en su nuevo empleo. Y recuerda, David, que aquí deja muchos amigos. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao y feliz día del amor y la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!